Bueno, pues estamos ya en Madrid Golf Experience, en el stand de Decazlón y el Periodic Golf y hay Rodolfo, pues un producto estrella en estos tres días de feria, que es el Logoyet, que bueno, es una máquina para personalizar las bolas, yo creo que está siendo, bueno, pues está creando furor en estos tres días. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente es uno de nuestros puntos fuertes para esta feria, tanto en la feria como en tienda, tenemos la oportunidad de que el cliente personalice sus bolas para un regalo o para que ellos puedan identificarla en el campo. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Hemos preparado ahí ya un par de bolas, ¿no? Sí, vamos a imprimir dos bolas de Inesis, un logo de Periodic Golf en una y otro logo de nuestra tienda de Decazlón. Vamos allá. Vamos a abrir la tapa para que podamos ver cómo trabaja la máquina. Necesitamos aumentar la temperatura de una lámpara que tiene interior, para que de alguna forma disuelva el barniz que tiene la bola y se impregne lo más interior posible. Bueno, estamos viendo que esto en unos minutos está ya preparado. Efectivamente, la verdad es que tarda muy poquitos minutos en hacer tanto dos bolas como si hiciese 24. La verdad es que tarda muy, muy poco. Cualquiera que quiera una bola personalizada puede ir a Decazlón y nos manda el logo, manda el nombre incluso que quiera y se imprime en la bola. Sí, efectivamente nos puede enviar el cliente el logo a través de cualquiera de nuestros correos de las personas que trabajamos de Decazlón, los vendedores, o si está en situ la máquina funcionando, podemos hacerlo en el momento. Tanto nombre como logo es indistintamente el mismo precio. Bueno, pues a lo largo de toda esta feria, Madrid Golf Experience, han sido ya muchos los que han pedido personalizar las bolas, ¿no? Sí, porque la verdad es que es un regalo novedoso, que la verdad es que otros stands no tienen y nosotros tenemos la suerte de poder personalizar las bolas. Vamos a ver cómo ha quedado. A ver, enséñanos las dos bolas. Nos vemos aquí con el logotipo y queda perfecto, muy bonito, para no perder, ¿no, Rodolfo? Para no perder esas bolas. Sí, efectivamente, para que siempre encontremos nuestra bola si es que se nos pierde. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.